Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Muy bien. En la hora que estamos haciendo esto, estamos saludándolos a ustedes, mi gente. Estamos ahorita abriendo unos frijolitos. Ya van a ver cómo vamos a preparar estos ricos frijoles, mi gente linda. Vamos a hacer un videíto que ya van a ver cómo va a ser. ¿Cómo que se llama ese bolado? Son unos molletes. Es comida mexicana, no tiene suscriptora. Nosotros lo vamos a hacer los molletes. Dicen que se pueden hacer de diferentes formas, con diferentes ingredientes. Nosotros lo vamos a hacer con frijolitos. Bueno, le vamos a untar al pan margarina, luego le vamos a poner frijolitos y luego el pollo deshilado con salsita. Unos molletes mexicanos, así le dicen allá, son panes. Aquí tenemos el pan. Unos soquetes mexicanos. Unos soquetes, decía mi mamá. Aquí está el pan. Se ha encargado del pan, que se hace el pan con pollo, ¿verdad? Sí, ese se mandó a traer. Miren qué bonito. Así es el pan que usan allá. Sí, así se mira. Así es que eso vamos a preparar. Porque te mandó la receta, ella. Ella me mandó fotos ahí. Entonces, y vamos a usar, miren, los frijolitos. Acá está la margarina y el pollo que vamos a deshilar, que lo vamos a preparar con una salsita. Tenían mejor que podían hacer unos al horno o como usted los quisiera comer. Así es, papá. Ay, este, si ustedes nos quieren mandar por allí una receta que ustedes puedan hacer, díganos y nosotros la hacemos acá. Y ahí lo dan en lo que y si podemos o no podemos. Oye, regale un poquito de consame de res, mamá. Es de este poquito, miren. No le escupo. Vamos a ver cómo nos queda esto. Yo, como hay comiditas así que no las he hecho nunca, me siento algo con temor a hacerlas, pero nada es difícil en este mundo, ¿verdad? Nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido, es la verdad. Mira, mamá, yo digo que ya está. Ya, ya está. La perita, ¿viste el pan? Le pago el juego. Por favor, hijo. Y vamos a deshilar el pollito, miren. A deshilar, a deshebrar, no sé cómo le dice. Nosotros aquí deshilar decimos. O deshilachado. Este, miren, querían saber cómo sigue Paola. Cuéntenle, Jessy, que ya está mejor. Ah, sí, que ya está mejor. Están preguntando en los comentarios. Este, bueno, el resultado, ya le llevé ahora en la mañana el examen. El resultado me lo van a dar a mediodía. La consulta se la voy a pasar mañana. Para que se den cuenta, pues, ya cómo sigue Paola, ¿verdad? Porque ya está. Pero sí, se le ve, se le ve un gran cambio a la niña ya. Porque ya todo lo que come ya lo detiene. Ya ella está un poquito comelona ya. Ya está más mejor. Ya está más mejorcita, gracias a Dios. Pero ahí les voy a decir cómo el resultado, ¿verdad? Ese todavía no lo puedo decir porque ni yo lo sé. ¿A que leen el examen? Hasta que ya, este. Ajá, porque es otro chequeo. Usted le van a hacer otro corre ya. La bolsa quedó suelta y se va a endurar el pan. Ya va a llegar, ¿cómo es? Ya va a llevar segundo chequeo, vean. Chequeo, chequeo. La canción de la doctora Juega. Ahí está un chequeo. Vaya, miren, vamos a deshilar el pollito. Para echarlo en la salsita. Y ahí les vamos a mostrar, ¿verdad? Cómo se va a preparar en la salsita. Le tiene que dar como jugosito. Y a dónde estamos preparando también los molletes. A ver por qué les dijeron mollete, va. Mollete le van a poner ya. Mollete. Sí, parece mollete, mollete, sorbete. Sorbete. Son diferentes los nombres. Ya les vamos a seguir mostrando. Vaya, miren, ya está el pollito desmenuzado, deshilado, deshilachado. De verdad. Ya ahorita se le va a poner cebollita y chile aquí a la cacerola. Claro. Para. Para echarle el pollito y echarle la salsita. Para hacer los molletes. Como este. No, yo pensé que el mollete era solo como carne, pero no, imagina, es de pan. ¿Verdad? Así te entendía yo. Yo iba a decir eso también ya, pero no sabía cómo se prepararon. Y gracias a esa señora que los dio, ¿verdad? Como preparando, ¿verdad? Y te daré las gracias pues porque uno aprende un poquito más de lo que uno no sabe hacer. O pues ya lo aprende con la ayuda de la demás gente, ¿verdad? Así es que sí, aquí está mi niña, está viendo cómo cocina la gente. Sí, va a aprender ella a cocinar. Ah, ¿para qué quiere el pollo? No, va a aprender a cocinar, ¿quiere? Ay, te sentaba, ya los suscriptores, la tan grande, aquí está inteligente, aprendiendo a cocinar. Sí, le falta la gabacha. Es bien inteligente pues. Y le dicen que, le dicen sí, sí, ahí se sienta la pobre chica. ¿Sí? Sí, sí. No, no le dicen ni sí en español, sino que en inglés le dicen. Bueno, ustedes no me dicen nada, que sí, yo lo hice. Sí. Sí. No me dicen, échale, yo le voy a echar todo lo que hay aquí en la mesa. Sí, sí. El sazón completo, miren. Y fíjense que ya casi se viene el agua. una pizquita bien helado ya el cuerpo de tanto hielo aquí en ese voladito me traje el consomé porque no haya balbote y luego aquí lo tengo los dos quedó ahí una bolsita quedó del otro cariño no creo de qué? no yo lo acaba de botar de consomé usted me lo gustó, de usted lo dice ay yo ahí lo veía ay Dios mío vaya mire tiene una pizquita de cebolla de chile aquí le pone la salsita para que quede como con juguito para ponerle al pan encima Dios Padre incendio va a ser ya aquí en el set natural es que ahí se sale la llama ay ya me está dando miedo es que ya sale mucha llama imagínese prender el trapo más prender si le quieren hacer con salsa natural me dijo la señora que pueden una salsita de tomate natural para y le pueden poner los ingredientes que ustedes quieren a la salsa verdad esperen más que sea bonito ay cómo le sirve a la boca así como por poquito le estoy echando así jajaja ay, todavía mire espera que no lo he revolcado, ve jale la olla para acá ajá ahí ya le voy a dar de comer y la comida se espera yo creo que este debe estar hace poquito yo digo que así verdad ahí ve miren ya está el pollito ya les vamos a mostrar como lo vamos a hacer porque ustedes lo que son de México ya han de saber verdad así es, pero nosotros como no sabemos todavía, así es que esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo video hasta pronto, que el señor nos guarde y nos bendiga